y pantaloneta buena ya la tenemos para adentro van 11 titans ni más ni menos que no está nada mal tú vamos a hacer una cosa como ahora tenemos 8 unos 800 kilómetros de coche para casa así que vamos a hacer una cosa os enseñamos las mejores imágenes de esta skoda titan desert almería y yo creo que ya desde el coche un poco sé me sé me la que te parece duchita y desde el coche o contamos todo señoras señoritos señoritas mira qué peligroso panten pro v duque limpio aquí hs bueno no sé cuál es en fin ahora os podría decir que ya estamos en la etapa 5 que tiene buena rima no sé si escucháis los autopista siete horas de coche o sea esto va a ser más largo que la etapa reina que fueron seis horas y media entonces mira qué limpio voy y ahora estoy intentando apretar la pata pero aunque estoy muy limpio en la pata ya está tiesa a alguno preguntar ha dicho ha dicho dónde estamos y bueno pues como estamos haciendo el viaje como boni estos días ha tenido que llevarme todo el rato de paquete pues la hemos puesto de paquete aquí money money se ha quedado en almería con un amigo colombiano que estos días estará viendo a ver si dentro de tres o cuatro días se viene para barcelona y la tenemos en un directo de tweets para poder charlar talos aquí que os explique la experiencia pero una de las cosas más destacables de esta scott titandesa almería paisajacos de locos dale al drop a dentro bueno está por ahí no 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 a ver como me estáis haciendo el resumen de la etapa 4 desde el coche hay dos motivos una lo oficial y el otro lo oficios o el oficial es que teníamos siete bueno ocho 8 horas de viaje, estamos reventados y dijimos tú, ya tiramos por el camino que se nos quedamos, grabamos el daily, editamos y todo, catacroquer. Y la oficiosa que dice que todo el día estáis todos, jabalín no conduces nunca, eres un vividor aquí, todos nosotros a conducir y todo. El jabalincho cuando tiene que conducir, conduce. Bueno, muchas cosas que contaré de estos días, la primera de todos. Hemos retransmitido todo en Twitch, con lo cual los que ya hayáis visto todo en Twitch ya sabréis de qué va la cosa. Pero, ojo, en 5 días más de un millón de reproducciones de los directos, lo cual es muy loco. Hemos vuelto a superar nuestro último récord en la última Titan de Ser Almería, creo que ha habido un día de 280.000 reproducciones solo en Twitch. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos, link aquí abajo al que quiera ver los directos. Pero bueno, para empezar a destacar cosas, mejor empecemos por lo feo, o por lo malo, o por lo duro. Duros han habido muchas cosas, pero quizás la más más dura de todas han sido las ramblas, o los bancos de arena, o los ríos secos. No sé cómo se llaman aquí en Almería, pero nos ha tocado andar y tratar de pedalear en esas arenas movedizas lo que no están. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a la clasificación, hemos quedado sextos. Cada etapa estábamos peleando por ser cuartos, quintos, sextos. El pódium al final siempre estaba lejos, aunque fuera por 5 o 10 minutos, que puede parecer poco, pero hostia, recortarle 5 o 10 minutos a alguien es jodido. La cuestión es, hostia, había 8 parejas de andaluces, de aquí, del gobierno de Andalucía, que cada año mandan a unos cuantos. Este año mandaban a 8 y mandaban al mejor o a la pareja de mejores de cada zona. Y me cago en 10. O sea, los 8 estaban fuertes, pero en concreto había 4 parejas que estaban todo el día, palo para arriba, palo para abajo, incluso entre ellos, de buen rollo, ¿no? Pero que se estaban apretando, tenían mucho nivel. Entonces, aquí además tenemos que sumarle que, comparado, por ejemplo, con la Titan Desert de Marruecos, que es una carrera de mucho llano, mucha pista, bancos de arena también, dunas en las que tienes que correr a pie, pero mucho, mucho, mucho apretar el llano y poco desnivel, por así decirlo, hostia, aquí en 4 etapas, más un prólogo, pero en el prólogo no había nada de desnivel, en las 4 etapas sumábamos 7.000 metros. ¿Qué pasa? Que yo que soy gordo, pesado, lento, grueso, hostia, esto de ir para arriba, a pesar de venir con la rígida, no es lo mío. Entonces, a que llegábamos a un puerto de 20 kilómetros, a los 7, 8 kilómetros, yo hasta ahí aguantaba y a partir de ahí, poco a poco, poco a poco, veía que se escapaban y de repente decía, Boni, he reventado, no puedo más. Entonces, si a eso le sumamos, que en el prólogo la liamos, nos pusimos a seguir a la pareja que no tocaba, y en una etapa de 11 kilómetros perdimos 10 minutos, eso hace que en la etapa 1 ya saliéramos 25 minutos por detrás de todas las otras parejas, con lo cual fue imposible recortar todo lo que, o rodar en grupos buenos, recortar, y cada día fuimos avanzando cajones y recortando, pero ahí nos quedamos en esa sexta plaza. Dicho lo cual, muy importante en esta carrera, como os decía, el tema del desnivel y los puertos. Sí, donde más he sufrido es subiendo, donde más he disfrutado es llaneando, evidentemente, que es, joder, la parte que creo que hay llaneando, avanzando a grupos, llegando a grupos o metiéndome en grupos, creo que es quizá la parte que se me da mejor, seguramente por los jamonacos, pero la otra parte que más me ha sorprendido, que yo, ¿dónde pensaba que sufriría más? Al llevarla rígida para poder subir mejor y equipararme un poco con Moni, etc., pensé, claro, al final, luego para bajar en las zonas técnicas, con pedregales, con pistas muy rápidas, con sitios rotos, con sitios con mucha grava, piedrecilla suelta, digo, ahí vas a flipar, porque es que no le puse ni tija telescópica rígida y dije, ya verás tú, hostia, no puedo decir que sea un buen bajador, pero no sé si por tema de tener mucha fuerza en los brazos y a tener cierta experiencia bajando, he disfrutado como un loco, todas las parejas, incluso Moni, pero las otras parejas con las que competíamos, iban todos con doble y cuando venían las bajadas, ahí o les recortábamos o les avanzábamos o les dejábamos atrás, así que creo 100% que soy un corredor de rígida y aquí lo he disfrutado full equipo. Una de las partes para mí, o sea, no puedes comparar titans, la de Arabia con la de Marruecos con la de Almería, no se pueden comparar, cada una tiene sus cosas. Si tuviera que elegir alguna, para mí, hostia, quizá porque es la original, la de Marruecos es la hostia, pero si hay una cosa en la que ninguna titan puede igualar para mí a esta escota titan de ser de Almería, es en el campamento, joder, el de Marruecos es brutal, el de Arabia es brutal, pero estar aquí en un campamento, yo que soy excrítico de cine y tan cinéfilo, que es uno de los estudios donde se grababan los antiguos Spaghetti Western de Sergio Leone, de Clean Ibu, de El Madre que parió del diablo, esto son de esas cosas en las que en la vida pasan solo una vez y es cuando vienes a carreras como esta. Y por último, y no menos importante, absolutamente, para mí lo más importante de todo, Moni. Estos días, cuando ahora vuelva a Barcelona, porque estos días con su amigo colombiano van a hacer como un poco de ruta en coche hasta llegar a Barcelona, cuando lleguen se pasará por el directo, tendremos charleta, etcétera. Para mí, de nuevo, no puedo decir la sorpresa porque ya nos conocimos en el Sáhara, Moni, hostia, en el Sáhara, por ejemplo, fuimos muy a la par y podíamos darnos relevos y estar a un mismo nivel. Entonces, cuando todo va bien, es fácil que con un compañero o compañera todo vaya bien. Pero aquí, que sinceramente, hostia, sobre todo en las subidas, me ha tenido que esperar más de lo esperado y ella podría haber tirado más y seguro que hubiera conseguido con otra pareja un resultado mejor, entre comillas, o sea, al tener unas situaciones más adversas, pues fácilmente podría haber tenido Moni un poco de peor cara o estar menos risueña y absolutamente al contrario. Hostia, qué fácil, Moni, lo has hecho todo, qué fácil es rodar contigo tanto cuando voy delante como cuando voy detrás, como cuando voy al lado, como cuando voy bien, como cuando vas bien tú, como cuando vas un poco tocada tú o lo que sea. Hostia, de verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Es la segunda carrera que hacemos, pero me parece que quedan 50.000. En Arabia no podrá ser con Moni porque ella por calendario no podía, ya os explicaremos con quién iremos a Arabia, pero ahora ya nos ponemos a pensar en 2023, en función de su calendario y del mío, a cuántas carreras, locuras, viajes podemos ir juntos porque la verdad, hostia... Bueno, también os digo una cosa, Moni, iba a decir Japer, sí, sí, Moni, me robaste, bueno, me robaste, estos días en Almería, qué saco de dormir has utilizado tú y cuál no he utilizado yo porque la señorita colombiana quería saco de dormir. Venga, tú, familia, like aquí al vídeo, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, y en breve se vienen más carreras, más aventuras, más locuras y más disfrutaciones. ¡A ver, pues ya! Y no me duermo que voy conduciendo y si no nos destapamos. ¡Hija! ¡Ándele, ándele, ándele!